Disfruten a través de las cámaras de TV San Jorge las mejores imágenes de lo que fueron las espectaculares jugadas y los postazos que ahogaron el grito de gol de los hinchas de Ocaña FDS como también del cuerpo técnico y jugadores de Caporo de Sinú. ¡Suscríbete al canal! Jugadas que estamos seguros seguiremos registrando en los próximos partidos de Ocaña FDS en el Coliseo Argelino Durán Quintero cuando enfrente a visionarios de Cincelejo, Real Valledupar, Bolívar Ciabanza y Santander. ¡Suscríbete al canal!